Mientras los demás disfrutan, tú trabajas. Mientras los demás duermen, tú trabajas. Mientras los demás ven la tele, tú esfuérzate. Mientras todo el mundo descansa, tú estudia. Sé severo contigo mismo. Tírenle en grande. No caigan en la mediocridad. Crean en ustedes mismos. Lo que alcanzas a creer, lo alcanzas a crear. Y lo más difícil que sabes que vas a estar haciendo algo que vale la pena en el mundo es porque la estás pasando muy mal en ese momento. Y ahí es donde pagamos el precio de la transformación. Cuando lo estés pagando, dices, estoy en el camino indicado. Y logra lo que quieres. Y cuando logres algo, tírale 10 veces más. Esta es mi meta para el año, que entra por 10. Y nunca te pongas la vara fácil. Trabaja, esfuérzate. Y en tu vida siempre vas a ser parte de la parte alta de la pirámide. ¡Gracias!